Y hola, bienvenidos a otro directo barra vídeo de Untitled Goose Game, ¿vale? Lo vamos a jugar en Twitch, en directo, aquí en multijugador, porque ya habéis visto un montón de vídeos del juego en single player y hace poco sacaron la versión multijugador y vamos a jugarlo aquí, los dos, haciendo el ganso, ¿vale? En este caso lo he comprado para Switch, ¿ya lo veis? Aquí no, chiste. Untitled Goose Game, no sé si esto se escucha bien aquí con la... Sí, se escucha, se escucha, no, pero se escucha, ¿vale? Aquí lo veis, By House House, y básicamente pues es un ganso que pues va por una ciudad, pues haciendo maldades, ¿vale? Porque esta edición, bueno, hace tiempo que estaba en Switch en modo digital, ¿por qué esta edición en físico primero? Porque me gustan las cosas físicas. Sí, tenemos un problema de acumulación de cajas, pero la vida va bien. Let's get physical. Física. Entonces, la cuestión es si consigo abrirlo. Vamos a ver qué tiene, porque este juego encima no es simplemente... Es lo que tiene el físico, que hay que abrirlo. Bueno, sí, pero a diferencia que cuesta 10 euros más que la versión en digital. Y la diferencia con la versión en digital es que trae cositas. ¿Cositas? Trae cositas. ¿De gansos? Pues casi, casi, puede ser un juego. ¿Sabes lo que significa Untitled Goose Game? No sé, ¿qué de gansos juego? El Untitled, pues no sé. Pues es el juego de gansos sin título. Me ha hecho raro, madre. Es gracioso que el título del juego sea el juego del gansos sin título. Bueno, vamos a abrir y ya veréis. ¡Tachán! Tiene cositas que se caen. ¿Vale? Bueno, básicamente está muy chulo. ¿Por qué? Porque mientras nosotros fuimos haciendo esto... Mira, mira, mira. Esto es la puerta del estudio. Exacto. ¿Vale? Tenemos la caja súper chula, ¿vale? Con el gansos. Tenemos el juego súper sencillo y minimalista. El cual vamos a ir metiendo ya en la consola para que se vaya actualizando. Porque obviamente estos juegos van a tenerse que actualizar sí o sí. Entonces. ¿Ves? Descargar. Perfecto. Puedes que vaya descargando. Pues ya sí eso, ¿no? Pues ya sí eso. ¿Vale? Vamos a ver qué más trae. Trae una pegatina de no gansos. También se puede... ¿No? Se puede decir prohibido hacer el ganso aquí. O prohibido hacer el ganso. Es una pegatina de buena calidad. ¿Qué te parece? Para que tú la aproveches. ¿Qué te parece? Súper bonita. Yo la quiero para acá. Súper bonita. Grita un poco más que si no se te oye. Vale. ¡Súper bonita! Es una pegatina de no gansos del juego. En la cual, pues cada vez que hagamos alguna gansada, pues el inquilino de la zona, ¿vale? Nos va a decir no gansos porque me vais a tocar los cojones. Y no permiten entrar a gansos, ¿vale? Pues te iba de joder a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso mismo. O sea, llega un momento en el cual... Por hacer. Segundo. Nos trae un pequeño manual, ¿vale? Con plaza, ¿vale? En el cual pone a world of items. Y básicamente tenemos todos los ítems disponibles. Para hacer el gancho. ¡Uy! Y el precio. Es como un catálogo de... De Ikea. Sí, un catálogo del Ikea con todos los ítems y el precio. No sé... Aquí. Sí, ahora sí sé. ¿Vale? Con todos los ítems y los precios, ¿vale? Que sí, las cajas registradoras para comprarlo. ¿Vale? Que sí, los gorros, las gafas, los personajes. Tenemos aquí, creo que he visto aquí, ¿veis? Un poco la plaza y las figuritas que puedes comprar y todo. Muy chulo, muy chulo. ¿Veis? Ni más. Ítems de jardín. Bueno. La acampada. Y escaleras y demás, ¿vale? Y aquí para hacer la lista de la compra. ¿Veis? Muy chulo. Tenemos el de esto de Ikea. Pero, ¿sabes lo que es más chulo? Es cual, ¿vale? Esto va a estar al almacén de Ikea. Tú lo rellenas y ya lo tienes. Es más, tiene el detalle de que tiene para cortarlo. Fíjate. Está muy bien costuminado. Tiene aquí como la línea para cortar. Para que puedas cortar el albarán, ¿no? Claro. Y puedas enviarlo. ¿En qué pasillo está el hábito? A ver, es una chorrada, pero es súper chulo. Que le incluyan hoy en día en los juegos. Que no incluyen manual ni nada. Es como el señor de la tienda de TV. Y por último, aunque sí. Y por último incluye una cosa súper chula. Que es el mapa de la ciudad. Por el cual nos vamos a pasear. ¿Vale? Sí, es el mapa dibujado a mano. Es un mapa como el de Verona. ¿Vale? Aquí tenemos el mapa de la ciudad. Ya se ha actualizado. Qué bien. El mapa de la ciudad. ¿Vale? Dibujado a mano con todos los recorridos que podemos ir. Para que lo veáis un poco en detalle. Con todos los recorridos que vamos a ir haciendo. Y un río chulo y todo. Está muy chulo. Es un pueblo guapo, ¿eh? De Animal Crossing. Sí, sí. Es un pueblo de estos de Countryside. Súper chulo. Sí, sí. ¿Vale? Muy chulo. ¿Veis qué detalle? O sea, está muy chulo. Sí, sí. Pues nada. Esto es lo típico que te da penita porque está doblado. Y tiene un código detrás, pero bueno. Te da penita porque está doblado. Pero esto con un poquito de plancha. Y lo perdes en un marco. Ya estaríamos. Y puede quedar chulo. Marigold Barlet. No sé si es... Lo pondremos a la cola de cosas de marca. Pues sí. Dicho esto, nos adentramos en el juego. ¿Vale? Vamos a enchufar la Switch al... Aquí lo tenemos. Y vamos a pasar al juego. Así que, bueno. Aquellos que os estéis viendo el unboxing, muchas gracias por estar. Compartidlo si os ha gustado. Dadle likes y favoritos, que siempre ayudan. Comentadme abajo lo que penséis del juego. Y nos vemos en próximos vídeos. Así que, adiós. Hasta luego. Bye, bye.